Bienvenidos a Mangaka no Vaka. En el momento de la concepción del video, no pensé que esta lista fuera a ser tan larga. Pero conforme avanzaba en mi investigación, me di cuenta que sí. Hiruzen es un gran... No hay excusa alguna para perdonar a Hiruzen por las atrocidades cometidas de manera directa o por omisión. Y aunque también podemos sacar un video elogiando al dios Shinobi, este no es el caso. Lo único que diría a su favor es que en la invasión de Orochimaru Konoha se vio brillante. O bueno, todo lo brillante que pudo ya que para sellar un par de mugrosos brazos se tuvo que llevar el alma de sus antiguos maestros a un infierno eterno. Brazos que por cierto se los cambió Orochimaru como se los cambiaba Picoro. Que alguien me explique por qué Orochimaru no está en la cárcel. Asesinó al tercer Hokage, dio un golpe de estado fallido y ahora parece ser la mano derecha de Naruto. ¿Acaso matar al líder máximo de la aldea no tuvo ninguna penalización? ¿Qué pasó con las familias que aún siguen visitando las tumbas de sus hijos? Hijos que probablemente sufrieron muertes violentísimas a manos de los experimentos de Orochi. El título de Kage es otorgado al ninja más fuerte y el que puede proteger mejor a la aldea. Y en ese punto Hiruzen falló al permitir que los sentimientos por su alumno lo influyeran, pagando a otros las consecuencias de su descuido. Además lo más cagado es que ya sabía de algunas cuantas bases donde operaba. Y cuando por fin se armó de la resolución para detener a Orochimaru, el único que se detuvo fue Saru. Dejando de lado a los Anin, o al menos al pálido, ¿qué no se supone que los Sarutobi eran de los clanes más poderosos e influyentes de la aldea? ¿Que Hiruzen desde niño era un genio que superó a toda su generación y a su rival Danzo? ¿Acaso no era considerado el dios Shinobi, el ninja que sabía todas las técnicas de Konoha? ¿Qué no fue entrenado por el verdadero dios Shinobi y su hermano Tobirama? ¿Entonces por qué se ve tan lelo, tan indefenso a la hora de tomar las decisiones importantes en Konoha? Dobla las manos y baja la cabeza ante Danzo y ante esos dos viejos, también grandísimos hijos de perra que próximamente tendrán un video. Y sí, obviamente el maestro Kishimoto utilizó a los vejestorios como la representación o personificación de la política corrupta y la burocracia innecesaria. Y Danzo es la representación del brazo armado, la fuerza violenta bajo la política, sin reglas aplicables a él o a los ambus. Una impunidad absoluta. Entre esos intereses y motivaciones se movía Hiruzen, el ninja más pinche fuerte de la aldea. En su primer reinado Hiruzen estaba en el top de su fuerza. Bien pudo venir Danzo con todo su ambu con la intención de dar un golpe de estado y morir en el intento. Yo de haber sido Hiruzen, convoco en una de nuestras reuniones al mono dios Enma y le digo a los vejestorios de Danzo. Digo, suena más razonable eso que dejar que el conflicto entre los Uchiha y Konoha escale de tal manera que la resolución que toman esos vejestorios sea exterminar a todos aquellos que alguna vez pensaban en rebelarse. Ahora, cuando el Kyuubi atacó la aldea, Hiruzen fue de los primeros en percibirlo. Extrañamente también un pequeño Hitachi. Sin embargo, en lo que se fue a poner la armadura, las chanclitas y el casco, ya lo vino a buscar el ambu. Claramente Hiruzen no quería llegar primero. Pero bueno, después de las incontables muertes que estaba causando el Kyuubi, llegó Hiruzen con su báculo sagrado y lo único que hizo fue empujarlo fuera de la aldea. Todo el momento preguntándose, ¿dónde está el cuarto? ¿dónde está el cuarto? En fin, aparece el cuarto, se lleva al Kyuubi, Hiruzen va en pos de él, según que para echarle más bronca, pero ya se encuentra con la escena trágica de la muerte de Minato y Kushina. Kushina con su último aliento le dice lo siguiente. Hubiera estado chido, ¿no? De hecho la razón básica que dio origen Concepción a este video fue Naruto. Qué mal lo trataron en la aldea. Y sí, el tercero también tuvo culpa. Hiruzen es el rey de las promesas incumplidas. ¿Sabían que en la noche en la que Itachi aniquiló a todo su clan y fracasó en matar a su pequeño hermano, Hiruzen le prometió que él cuidaría de Sasuke? Siguiente escena. Sasuke caminando entre cintas policíacas y entre la tiza aún fresca que dibujó el contorno del cadáver de sus padres. Por lo visto, para Hiruzen cuidarlos implica mandarlos a un cuartucho sin alimento incluido. Si no veamos a Naruto comiendo sopa ni sin todo el pinche día, limosnear un tazón de ramen cada vez que puede y sacrificar literalmente su vida por unos cuantos pesos. Imagínate. Pero bueno, voy a ignorar el hecho de que en Konoha y todas las aldeas y en general en el mundo de Naruto la explotación infantil esté permitida y hasta incentivada. Lo ignoraré y hasta diré que a Hiruzen no se le da bien ser padre, no se le da bien ser tutor. Esta escena es la prueba de lo que estoy diciendo. Asuma acaba de venir de una misión bastante peligrosa que cumplió con éxito y Hiruzen se porta como un verdadero hijo de perra, ya a un nivel de Nettor Boromir. Y sí, la siguiente escena es Asuma sonriendo ante el bello recuerdo, el síndrome de Estocolmo. Pero bueno, está bien, el Hokage también es una persona súper ocupada, no tiene tiempo para andar criando a niños. Pero, si realmente hubiera querido ayudar más a Naruto y también cumplirle la promesa que le hizo Itachi de cuidar a Sasuke, pues ya hubiera hecho que vivieran en el edificio principal de Konoha, donde puede verlos a diario y, por qué no, a lo mejor instruirlos un poco más. Como pueden ver, no exijo demasiado. Simplemente digo que Hiruzen debió de haber elegido un mejor lugar para mandar a vivir a unos niños. Planteemos la idea de que Naruto y Sasuke sí viven bajo la tutela del tercero. Es cierto que ya había entrenado los Sanin, pero algo les pudo haber enseñado. Imagínense a los Sarutobi y Ushihas compartiendo jutsus de fuego. Solamente digo viejales, no los mandes a un cuartucho donde van a vivir solos y aprender a cocinar desde que son niñitos. Y no me refiero a que me gusten los inútiles. Pero güey, estás en una academia ninja de alto rendimiento, ¿y todavía tienes que llegar a tu casa a cocinarte algo? Ahora, en esta situación específica, bueno, también en las anteriores, Hiruzen no es el único culpable. De hecho, en este tema, el culpable principal no fue Hiruzen. También son responsables Jiraiya y Kakashi, maestro y discípulo respectivamente. Es acá donde concuerdo con mi senpai Ushihaks. Muchos de los fanáticos de Naruto se tapan los ojos ante cualquier cualidad mala que pueda tener su personaje favorito. Lo cual te quita objetividad y te pone al nivel del mono. Es mejor decir, me gusta porque sí, güey. Eso para mí es más respetable, a que intenten argumentar algo que realmente no están entendiendo. En el caso de Kakashi y Jiraiya, se me ha hecho inclusive más claro que con Hiruzen. Cuando aparecen, yo pienso, oye, entonces ¿por qué apareces hasta ahora, güey? Si los amigos de Minato y Kushina hubieran seguido la voluntad de estos, Naruto hubiera crecido en un grupo bastante chido y pintoresco. Sabían que al ver como todos los aldeanos o la mayoría de ellos discriminaban a Naruto por ser un Jinchuriki, Hiruzen decretó un nuevo mandato a cumplir ipso facto. A partir de ahora, queda prohibido mencionar que Naruto es un Jinchuriki. Viejito. ¿No sabes que la mejor forma de que todos se enteren de algo es prohibiéndolo? En conclusión, mientras más profundizo en este mundo alterno, el universo de Naruto, más me doy cuenta que Hiruzen era un grandísimo hijo de perra. Eso fue todo en la opinión del mangaka Nobaka. Suscríbete para más información sobre anime, manga y cómics. ¡Táctula aquí, mangakas! ¡Gracias! ¡Gracias!